...un periodo que hemos tenido, que hemos compartido la pelea por la defensa de la Central de Trabajadores Argentinos para que nunca sea del gobierno ni de los patrones y sea una CTA de los trabajadores. Nos dirige un saludo el compañero Carlos Chile, Secretario General de la CTA de la Capital Federal. ¡Llega los patrones! ¡Llega los patrones! ¡Llega los patrones! ¡Llega los patrones! Compañeras, compañeros, es así. Si hay algo, primero que nada, venimos con Pino, con Vilma, con una cantidad importante de compañeros, la marcha en homenaje al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y ahora, nuestro saludo, nuestro cariño a todas nuestras compañías. Y cuando salía la marcha hacia el Congreso, entraba una parte importante, comenzaban a llegar las columnas de San Lorenzo y decíamos con los compañeros, sí, poco más, un poco menos, pero decíamos con los compañeros, pensaban, qué extraordinario es nuestro pueblo, cuando hay emociones en el fútbol y problemas en el fútbol vamos a la calle, cuando queremos rendir homenaje a nuestras mujeres vamos a la calle, cuando hay conflicto vamos a la calle, vamos a la calle con la bronca y con la felicidad y estos canallas presuponen que nos pueden sacar algún día de la calle, tan equivocado, este pueblo hace de la calle la vida social, allí se expresan las alegrías y la bronca. Y yo decía efectivamente, hemos compartido y compartimos con militantes del MST la pelea contra el peor intento de contagiación que haya sufrido nuestra central. Y ustedes han ayudado y han sido parte de esta tarea de recomponer la imagen de una central que para el imaginario popular tiene dos grandes ejes, la resistencia al neoliberalismo, la idea de democracia y libertad sindical y por el otro lado la unidad de la clase. Y en ese intento por quedarse con la central tuvieron que partirla y tuvieron que llevarse un pedazo debilitando esta idea de la unidad de la clase. Hoy recompuesta y queremos, compañeras y compañeros, traer nuestro saludo al octavo congreso del MST. Desearles que tengan jornadas de trabajo que nos permitan que tributen a la idea de más y mejor unidad. Decía Pablo, en la última reunión de mesa, hay condiciones en la Argentina para salir de la resistencia y construir la ofensiva. Nosotros, compañeras y compañeros, los venimos a convocar a construir la CTA de millones. Queremos una CTA de 4 millones con 100 mil delegados que constituya masa crítica para empujar las transformaciones revolucionarias que demanda nuestra patria. Venimos a convocarnos a construir la herramienta política de la clase para pelear por más unidad, para pelear como pelearon los que nos antecedieron, los que nos dejaron el mandato, para pelear no por un capitalismo civilizado o un capitalismo moderno. Nosotros peleamos con el mandato de los 30 mil por los que cayeron por el socialismo en nuestra patria. Gracias, compañeros. Agradecemos por el saludo. Muchas felicitaciones. ¡Aplausos! 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 En este tiempo también el MST ha iniciado una experiencia política muy positiva de confluencia en la construcción de una fuerte herramienta política para cambiar el país. Por eso para nosotros es muy importante que esté presente y también nos dirija un saludo el compañero, imputado nacional y referente nacional del Proyecto Sur, Fernando Pino Solana. ¡Aplausos! 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 a este octavo congreso, a la marcha sostenida, coherente, inclaudicable, llena de inventiva y llena de tesónico compromiso del MST. Compañeros, retomando las hermosas palabras que venimos escuchando, yo las he tomado desde las palabras del compañero brasileño, Carlitos Chile, la queridísima Biblia. Acá están las fuerzas que dan garantía del mantenimiento y desarrollo de un proyecto auténticamente revolucionario para la Argentina. A veces también usar ciertas palabras, porque se han gastado mucho las palabras de usarlas mal. Pero decimos revolucionario, porque en esta Argentina recolonizada, sobre todo desde los años 90, donde se ejecutó de manera ortodoxa el modelo neoliberal y el capitalismo extraccionista, la farsa de la acumulación para el crecimiento, el desastre de las privatizaciones y la entrega despiadada de los recursos estratégicos de la Argentina que debían servir para el bienestar con el agregado del creciente endeudamiento externo de un país que a la fecha desde la dictadura ha pagado 268.000 millones de dólares. Digo bien, más de 1.100 millones, más de 1.100.000 millones de pesos. No entra en la cabeza esa cifra. Lo que sí puedo decir es que el modelo neoliberal, ejecutado por la complicidad de los partidos mayoritarios, con toda la dirigencia que hoy gobierna, que eran los mismos, eran las espadas de Carlos Méndez o de Duande, eran los gobernadores de la entrega de los años 90. Ese modelo, con esos 268.000 millones pagados, se llevó el bienestar del pueblo argentino, se llevó el 82 por 809, se llevó la estabilidad laboral, se llevó la seguridad social para un país donde la mitad de sus trabajadores no tiene cobertura social. Se llevó la inversión en obras de desarrollo, se llevó los ferrocarriles, se llevó la falta de la reconstrucción de nuestra flota marítima, se llevó la petrolera nacional, se llevó crédito blando para las pymes, se llevó generación de empleos, se llevó millones de desocupados, compañeros. y ese modelo construido en base al ajuste sobre la clase trabajadora sigue vigente. Creo que nunca hemos enfrentado un proyecto tan perverso, hipócrita como el que está. Digo perverso, hipócrita, porque sigue manteniendo el mismo modelo macroeconómico de entrega del país a la nueva colonización a la que se le ha agregado ahora el desembarco de China. No solamente el empleo de las riquezas, sino que adaptaron toda la legislación argentina, reformaron la legislación judicial con Granillo Campo en la época de Nene, cedieron, cedieron la jurisdicción para los litigios internacionales en tribunales de Londres o New York. Fueron y son profundamente antinacionales, profundamente socios del neocolonialismo depredador. Hoy reforman la carta del Banco Central, disfrazado con el doble discurso de las cosas lindas, porque el gobierno de los Kirchner ganó popularidad con el verso y con algunos avances y algunas cosas lindas que se las hemos reconocido. Pero ese doble discurso de hablar de equidad social y defensa de derechos sociales y humanos tiene su contraparte con el asomio a los maestros, con la criminalización de la protesta social, más de 5.000 trabajadores judicializados. Con 700.000 chicos desnutridos, que es la cifra que da la organización social Red Solidaria, con una asignación por hijo que no es universal y con una acumulación de riqueza extrapolada como nunca antes se vio. Hoy, en esta Argentina, los que tienen más, lo dicen las estadísticas, ganaron mucho más y se distanciaron de la gran masa de los trabajadores y de los que menos tienen. Por eso, estimados compañeros, como el gobierno de los Kirchner no tocó en un ápice la legislación y la entrega de los recursos mineros y del subsuelo, sirvió el petróleo. Hoy se pelea por IPEF, pero que ninguno se la pueda creer. La pelea es entre dos familias, compañeros. Hoy se pelean los Kirchner con los Eskenazis por un asunto de negocio. Los Eskenazis llegaron al 15% de IPEF de la mano de Néstor Kirchner, que consiguió que Repsol le prestara el dinero a los Eskenazis para comprar el 15%, porque en definitiva, quien lo pagaba era la producción de la empresa con ese 15%. A contrapartida de que Repsol sacara del país el 90% de sus dividendos y ha venido sacando más de 2.000 millones de dólares anuales. Este es el doble discurso, compañeros. Por eso, cuando la Presidenta el primero de marzo agarró la guitarra y comenzó a cantar desafinando de manera conocera, falseando la realidad, dando vuelta la versión contraria de lo que realmente ocurrió con los ferrocarriles, lo menos que sentimos fue indignación. no puede llamarse progresista un gobierno que ha humillado, ha azotado al pueblo que toma el ferrocarril todas las mañanas, en la primera hora, hacinados, viajando como ganado. desde hace más de una década que se viene denunciando y buscan responsables. El responsable es el ministro debido y el responsable es el presidente de la nación, compañeros. Vamos a dar vuelta a la página. Esta es una fiesta, esta es una fiesta de la conciencia y cuando dije que lo que nos une es un conjunto de causas que en esta Argentina son revolucionarias, decirle no al modelo económico del capitalismo extraccionista es revolucionario. Decirle no a hacer negocios con lo que es público decirle no al modelo de las privatizaciones o al modelo de las concesiones ferroviarias es revolucionario porque proponemos las empresas públicas con control social, proponemos los rocadines públicos. Cuando decimos control social decimos autonomía para esas empresas decimos concurso público para elegir sus directorios decimos control de los trabajadores control de las organizaciones de los usuarios pasajeros productores que transportan carga. No tenemos empresas públicas gobernadas por el partido gobernante. Ya tenemos la experiencia de las corruptelas y la monocamización. queremos empresas del pueblo empresas del público con control directo del público compañeros. Y esta idea no está descolgada del modelo de democratización de la democracia. Queremos ir a una democracia social avanzada, a una democracia participativa. Queremos ir a ser socialismo con la participación de los trabajadores en el pueblo social y en el Estado. nosotros proponemos llegar a una reforma de la Constitución. Entre muchísimas razones hay un esencial. No va más la democracia representativa. Artículo 23 de la Constitución de la Constitución. No va más aquello de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Nosotros queremos participación popular, forma de democracia directa y porque queremos ir hacia ese modelo de sociedad no se nos pasa por la cabeza ningún modelo de construcción frentista que no respete a rajatabla las leyes de la democracia interna, compañeros. No está de más recordar que ahí se rompió el jarrón que construíamos de una vasta unidad con otras fuerzas porque en las vísperas o mejor dicho en el día en los días fundantes nos enteramos que las fuerzas amigas se contaban solos construyendo un frente solos y dejaban a las otras fuerzas afuera sin derecho a la participación interna a las internas abiertas a los mecanismos democráticos para dirimir las legítimas aspiraciones de cada sociedad. Ya fue esa historia. Hoy este espacio está más vivo que nunca compañeros. ¿Cómo no va a estar vivo? Si las causas o los temas que están ocupando la agenda política nacional desde hace varios meses tienen que ver con las grandes propuestas que tiene el movimiento Proyecto Sur compañeros. ahí está nuestro rechazo a la mega minería compañero minería de guerra devastadora donde nueve provincias argentinas con sus legislaturas y gracias a la movilización de sus poblaciones la prohibieron. ahí está la causa de la recuperación del ferrocarril y las empresas públicas para convertirlas en empresas sociales compañeros. Ahí está la causa de decirle no al pago de la deuda del Club de París compañeros. ¿Para qué lado modifica la Carta del Banco Central? Basta ver la facha del neoliberal Vudú ligado hoy con la corruptera de hacer negocios en beneficio personal aprovechando su posición de privilegio hay que ver en la facha a nombre de los bancos y de la deuda que es lo vencido. La reforma de la Carta del Banco Central significa aceptar el dictamen el mandato del grupo de G20. Estos tilingos se silencien orgullosos de pertenecer a ese armado que en la crisis terminal del capitalismo global salieron a hacer un resultado por los países emergentes para que ninguno se le fuera del corranito y como buenos alumnos la Cristina obedece y tiene que cumplir cuando todas las deudas estallan y cuando el país mandante arrastra la deuda más poderosa que jamás un país en la historia acumuló quiere pagarle las deudas al Club de París una deuda nacida en la dictadura este gobierno en sus comienzos tuvo el buen gesto de bajar el retrato del dictador Videla pero le siguió pagando las deudas a Jorge Rafael Videla compañero esta fuerza plantea los tribunales ambientales esta fuerza plantea los tribunales de defensa del consumidor hoy los bolsillos del pueblo argentino los bolsillos de los trabajadores están asaltados en los supermercados y en todas partes argentina hoy es un país invivible económicamente compañero estamos en las paritarias estamos en la discusión de los contratos de trabajo hay que defender al pueblo trabajador un kilo de arroz en la Argentina vale igual o un poquito más caro que en España y en Italia y es arroz que les contamos nosotros a ellos ese es el encuentro de los pocos los salarios argentinos no están indexados al salario de la comunidad europea América del Norte de Japón produciendo al 30 o 40 por ciento del costo que producen ellos nos venen a nosotros al precio de los países centrales nosotros decimos compañeros que esta fuerza quiere acabar con la legislación represiva por eso dijimos en el congreso el día de la votación de la ley antiterrorista donde asombrados vimos como muchos dignos compañeros que tuvieron una historia digna de luchas terminaron votando y algunos que venían de la izquierda votando con las dos manos la ley antiterrorista una ley hecha a la venida de las corporaciones transnacionales que se llevan los sesenta y tantos metales en Argentina una ley hecha en el país con más de cinco mil procesados esta fuerza quiere acabar con la legislación represiva esta fuerza quiere reponer a pleno los derechos sociales que están en la carta de las Naciones Unidas compañeros finalmente decimos que viene el tiempo para refundar una gran unidad compañeros América Latina es la patria grande que espera forjar esa unidad ningún país solo podrá llevarla adelante por eso es muy importante el intercambio con las fuerzas hermanas que están llevando adelante en sus países luchas paralelas y semejantes compañeros todos juntos les tenemos que decir no al capitalismo extractivista compañeros todos juntos tenemos que decirle no al resabio de las legislaciones represivas compañeros todos juntos tenemos que avanzar para erradicar la miseria la indigencia la desigualdad la injusticia compañeros esta causa nos hermana y nos hermana aún más la causa por la unidad territorial del continente que es la defensa del Atlántico Sur y las Malvinas hoy amenazada con la mayor base de la NATO en el hemisferio sur y con el reclamo del Reino Unido de 350 villas desde las Malvinas en su plataforma continental bueno ante todas estas causas el movimiento Proyecto Sur plantea una grandísima unidad tema por tema en las próximas semanas estamos convocando a una enorme unidad de organizaciones sociales y políticas el día viernes 16 un gran foro por alternativas a la mega minería y el desarrollo regional en la Facultad de Ciencias Económicas para el 20 de mayo un gran acto en la Estación 11 por los ferrocarriles públicos argentinos compañeros en la semana que sigue estamos convocando a una gran movilización por la expropiación de YPF a valor patrimonial comprada con un bono a 10 años en queso garantizado por el Banco Central compañeros bueno yo mando un enorme abrazo a los compañeros del MST a los compañeros del CTA a los compañeros brasileños y a todos los compañeros de las organizaciones hermanas que aquí estamos a reforzar esta unidad a abrir los brazos para que crezca este espacio muchas gracias por la atención